La vía pecuaria sale del carril, como a tres kilómetros de aquí, y sube hasta el puerto aquel que ves aquí, a la derecha del pico, ese puerto, ahí pasa. Y al bajar se une con el camino que sube de Venamama, que es un camino público municipal, que también está cerrado. Dos andando detrás. Y ya te mando la foto. Dos andando detrás, y otro tío, así como está, está la misma conmigo, como en mitad. Y le digo, oye, ya está bien, ¿no? Dice, no, yo tu cuarenta me lo había llevado ahí bien grabado. Así fue todo el camino, que es agradable, tío. Una corresponde a una camisa del Ghost, que está la única camisa que viene aquí. Por eso, en otro inmediato, ya cuando salimos, empezamos a ver cómo enfocábamos la cosa, fue, hay que buscar las grabaciones de las Ghost. El se quedó ahí, porque una de las cosas que dice el Rufao es que es raro que esta persona no pasara después por aquí, porque se dice que lo estaban esperando, que iban. Por aquí casi media hora parado, eh. Entonces aquí ya los veo. Estaba en un coche de aguarecido. Lo veo. Y cuando vengo por aquí, ya veo que había coches delante que me dan. Lo veo desde lejos que me hacen así, se ponen los tres ahí, que me hacen así como van. No me hacen nada, no me hacen nada. Pero si me hacen nada, no me hacen nada, ni me hacen nada. Estoy a mí porque los coches estaban pasados, y lo estaban pasando. En el total, me llego aquí. Me pongo allí adelante. ¿Tres? Y me pongo allí. Para los coches de ahí, esto hay directamente. ¿El coche está ahora? Esto ahí lo te lo destruy chico. Esto te lo destruy chico. Pardo aquí, bajese inmediatamente del coche, no me pide ni carné. ¿Qué pasa? Ya he dicho que se baje del coche. ¿Pasa algo? Debajo. se meten los tres, uno aquí delante, otro aquí en medio y otro después, empiezan a rebuscarlo todo, pero todo, 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 me dejaron en la cacharra extrema de los papeles, todos fuera, todos fuera, me sacaron todos los papeles, me vaciaron esto entero, y detrás iba yo bastante cargado, iba con sacos para la huerta, con Alaska para el compost, para la semillera y tal, empezaron a vaciar, empezaron a meter a mano un medio saco de arena que llegaba ahí también para los semilleros, una historia total, entonces de repente me dice uno, me estaba mirando y digo, pero nada más, ¿sabéis qué pasa? que yo nada acredito de lo que me estaban haciendo, con ustedes algo, yo digo, oye, que yo soy una persona aquí conocida, que usted llama alcaldesa, que no sé si usted está buscando un delincuente de fugao, que yo no soy, pero no me había pensado en nada de droga, y entonces me dice, váyase usted aquí.